Hola amigos, hoy vamos a aprender a afilar unos crampones. La parte teórica del afilado de crampones es prácticamente igual a la que veíamos del afilado de piolets en el vídeo previo. Por tanto, si le echáis un vistazo, la mayor parte de los conceptos teóricos de geometría, ángulos, etc., lo vais a encontrar mejor detallado allí. Por no repetirlo, voy a hacer un breve resumen antes de pasar a afilar. Los crampones están formados por varias puntas de un metal blandito. No es muy duro para poder resistir bien los impactos y el estrés sin quebrarse ni romperse, con lo cual nos permite que lo afilemos utilizando abrasivos no tan potentes como los que utilizamos para afilar cuchillos. Es decir, este tipo de herramientas las podemos afilar utilizando limas para metales. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo, ya que todos los ángulos, todas las caras, son biseles planos que se encuentran uno con otro, cada uno a un determinado ángulo que viene determinado por la forma de fábrica. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es pasar nuestra lima para metales por encima de cada una de estas caras, respetando la planitud, es decir, no variando la inclinación, sino amoldando la superficie de nuestra lima a la superficie del bisel, y vamos a ir quitando metal para aproximar una cara a la otra. De esta forma, transformaremos una punta que no acaba en punta, sino que acaba en una superficie redondeada, en una punta, en un pico que realmente sí acaba en una punta, que se forma al encontrarse una cara con la otra. Básicamente, para afilar esto, lo que tenemos que hacer es copiar las mismas estructuras que tenemos en la superficie y repetirlas un poquito más adentro del bloque de metal. Por tanto, mientras tengamos metal en nuestra herramienta, podremos continuar afilándola. Para hacernos la tarea un poco más fácil, podemos pintar la superficie de los biseles con un rotulador indeleble. De esta forma, cuando pasemos nuestra lima sobre ellos, veremos si estamos quitando metal de toda la superficie del bisel, o si por el contrario estamos quitando metal solo de una parte. Eso que implica que si mi lima no está tocando bien toda la superficie del bisel, sino que está inclinada, cuando yo la pase por encima, quitaré tinta solo de un lateral de la cara. Sin embargo, si está bien alineada, a medida que la pase por encima, iré quitando tinta de todo el cuerpo del bisel. Esto es lo que nos interesa. Hay un pequeño truco, y es que en este tipo de puntas, que no son planas, sino que tienen una pequeña curva, podemos utilizar una máquina eléctrica para ayudarnos en el afilado siempre y cuando la tengamos por casa. Estoy hablando del WorkSharp, que es la que utilizamos a menudo para afilar cuchillos. Es una lijadora de banda que trabaja a muy baja velocidad y que se puede tener en casa. Si no la tenéis, no la compréis a posta porque todo el trabajo lo podéis hacer a mano. Sin embargo, los que tengáis el WorkSharp, veréis cómo afilar esto es mucho más fácil. Muy importante cuando trabajéis con crampones, tener una tabla a mano sobre la que ponerlos, porque cuando no están afilados no pasa nada, pero en el momento en que estén afilados, os pueden dañar o bien el suelo o bien la mesa sobre la que estéis trabajando. Tengo aquí el WorkSharp, vamos a ver cómo afilarlos primero con este aparato, después veremos cómo afilarlos a mano. Los crampones son un material muy agradecido porque enseguida que una cara toca con la otra, sale el filo fresco y no hace falta refinarlo más. Muy importante, jamás, jamás, jamás vamos a afilar un monopunta, ni cualquier otro bisel, o sea, ni cualquier otro filo que esté compuesto por biseles planos, con el WorkSharp. El WorkSharp siempre nos va a dar filos curvos. Si afilamos esto, lo que vamos a hacerle es un bisel convexo a cada lado. Eso no nos interesa, por eso en el vídeo anterior los piolets no los afilábamos con este sistema. También es muy importante evitar calentar demasiado el acero a medida que afilamos, por eso tener a mano un poquito de agua con un trozo de papel para poder ir refrigerando será muy útil. La principal medida para no recalentarlo, sin embargo, será darle pasadas breves y no mantenerlo mucho tiempo sobre el abrasivo, no insistir demasiado. Es decir, dejar que respire de vez en cuando el acero para que con el aire ambiente se vaya refrigerando. Y dicho esto, podemos comenzar. Todo lo que hemos dicho hasta ahora era importante para el crampón. Esto es importante para nosotros. Siempre que vayamos a levantar polvo de acero, es importante tener una mascarilla puesta. La protección ocular es recomendable y los guantes no son tan necesarios, pero los podéis utilizar si queréis. Espero que entre todo dentro de plano y vamos allá. Más de una vez me habéis dicho que si no es incómodo trabajar en el suelo. Para mí es la posición más cómoda para trabajar con el WorkSharp. Si a vosotros os resultan más cómodas otras, las podéis utilizar sin problemas. Podemos quitarle todo el resto de añadidos que tiene o simplemente podemos hacerlos a un lado. Para asegurarnos de que estamos trabajando en la zona correcta, pues lo que vamos a hacer es pintar los biseles con un rotulador indeleble y ver que desaparezca de esas zonas. Os voy a enseñar cómo trabajo, por ejemplo, con estos tres y el resto los haré fuera de cámara para que no se haga un vídeo muy largo. Os enseñaré simplemente el resultado. Después de esto veremos cómo hacerlo a mano, que será como lo haréis la mayoría de vosotros. Para cualquier duda no tengáis problema en ponerlo por los comentarios. También admito sugerencias o cualquier otra cosa que se os ocurra, ya que esto es un tema que se aparta un poco de lo que solemos ver normalmente en el canal. Y dicho esto, vamos allá. Pequeñas cuestiones del directo, si afilo esta parte no vais a ver lo que hago, lo que voy a hacer va a ser afilar estas tres. Con lo cual, 10 segundos, pintamos de nuevo los biseles. Y ya estamos listos para continuar. Como veis, el negro cubre toda la superficie del bisel, que es un bisel plano, y ese bisel va a ser el que trabajemos sobre la banda del abrasivo. A la velocidad más baja posible, y vamos allá. Y ya está listo. 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 Muy bien. vamos a ver que esté todo dentro de plano vamos a ver cómo han quedado nuestras fundas como veis es muy poquito tiempo vamos a ver que esté todo en condiciones como veis es muy poquito tiempo el que se tarda ahora sí muy poquito tiempo el que se tarda en conseguir un filo fresco en cada una de las puntas que hemos trabajado aquí lo tenemos muy difícil porque como ya sabéis el metal al brillar vuelve loco al autofocus pero aquí está la comparativa entre estos filos frescos con aristas que se notan mordientes al tacto y entre estos que siguen redondeados pues es notable entonces esta máquina nos va a facilitar mucho el trabajo pero como veremos a continuación también lo podemos hacer a mano y aquí tenemos una comparativa entre los filos terminados a máquina y los filos que todavía no están trabajados y que vamos a hacer a mano aquí tenemos unas aristas muy agresivas muy bien marcadas un poco difícil que la cámara lo capte pero voy a intentar que lo veáis lo mejor posible los diseños muy bien respetados comidos a 90 grados hasta llegar al filo y al llegar al filo una cara se encuentra con la otra dándonos esa arista tan agresiva que estoy notando ahora con los dedos pero que transmitiros con la cámara es un poquito más complicado sin embargo aquí tenemos estas aristas más redondeadas vemos que no acaban en punta no son agresivas en absoluto y esto los vamos a traer de nuevo a la vida los vamos a dejar frescos con las limas para metales trabajando a mano aquí tenemos uno al lado del otro el resultado que vamos a buscar y el origen del que partimos con los trampones os debo hacer una advertencia y es que yo sé afilarlos porque el principio del afilado es extrapolable a cualquier herramienta pero no los utilizo entonces no sé si los estoy afilando demasiado ¿qué quiere decir esto? mientras que en cuchillería no tenemos el concepto de demasiado afilado hay en otras herramientas en las que sí estos cantos están muy vivos y uno de mis compañeros uno de los amigos que me dejó los crampones a los que ya le he afilado unos me dijo que le daban que no quería afilar de más algunos de sus crampones porque tras traérmelos a casa me dijo que le daba miedo que pudieran rasgar los pantalones ¿qué significa esto? que si con este método afilamos demasiado los crampones están demasiado afilados para vuestro gusto con coger una lima para metal de un grano fino que no vaya a quitar una gran cantidad de metal podéis redondear ligeramente la arista para que en el esquema general pues siga teniendo una estructura que acabe en punta pero que esa punta no sea lo bastante agresiva pues como para estropearos la ropa o daros cualquier otro tipo de problemas si muy agudo os resulta satisfactorio perfecto si es demasiado agudo porque os da problemas con otras piezas del equipo o con la tela podéis suavizar un poquito para matarle ese canto y que no sea tan agresivo siempre y cuando no comáis una gran cantidad de metal y la parte final se redonde simplemente como consejo en particular sobre estas herramientas y dicho esto vamos a ampliar el plano y a pasar a afilar con la lima para metales estas puntas que tenemos redondeadas la forma de afilarlo es exactamente la misma que la que veíamos antes con el workshop vamos a pintar los biseles de cada uno de nuestras puntas y vamos a quitar metal de esa zona para ello tendremos que sujetarlo firmemente a mi me resulta más incómodo trabajar con estas piezas sujetas a un banco si a vosotros os resulta más cómodo fijarlas a un tornillo de banco tenerlas quietas y pasar la lima con las dos manos pues podéis hacerlo sin ningún problema yo estoy acostumbrado a trabajar con las manos y con los abrasivos en posiciones raras así que para mi me resulta más cómodo hacerlo de esta manera vosotros hacedlo como más cómodo resulta una vez que tenemos pintado el bisel lo que vamos a hacer es es gritar el abrasivo por encima asegurarnos de que hacemos desaparecer la tinta de toda la anchura de ese bisel de toda esa cara de nuestra punta a medida que vamos pasando vemos como va desapareciendo como conservamos la geometría original pero como vamos quitando metal hasta aproximar una cara a la otra poco a poco nuestra punta va saliendo y en el momento en que pasemos a comer de la cara contraria aproximaremos una cara del filo a la otra esta cara no es perfectamente plana y aunque la podríamos afilar en plano porque se asemeja bastante habría partes de las que no comprimos para esto podemos utilizar una lima de media caña cuya sección curva nos va a venir muy bien para trabajar este tipo de puntas no sé si la cámara lo captará pero está desapareciendo la tinta de todo el bisel y ahí poco a poco nos vamos aproximando a la punta poco a poco vamos aproximando una cara a la contraria a base de quitar metal no está terminado del todo no sé si la cámara lo captará pero sí tenemos estas dos puntas en comparación mientras que esta termina en una punta pues doblada, redondeada esta ya va teniendo un canto más agresivo que de hecho se puede notar con facilidad con unas pocas pasadas más entonces habremos terminado y efectivamente ya se nota una punta mucho más agresiva que esta que está redondeada el principio es el mismo en el resto de las puntas pintaríamos bisel pasaríamos el abrasivo por encima y así hasta sacar una nueva línea de apex que es la parte en la que se junta una cara con la otra voy a repetirlo fuera de cámara y ahora os enseño cómo queda el resultado de hacerlo amar un breve inciso con los monopuntas tenemos que tener en cuenta que las caras del bisel mientras que en las puntas normales son esta y esta en el monopunta las caras del bisel son esta y esta con lo cual tendremos que afilarlas en plano hasta sacar una línea del apex bien trabajada en la parte frontal del monopunta lo mismo que queremos sacar en cada una de las puntas de... en cada uno de los extremos de las puntas del resto aquí lo tendremos que sacar en toda esta línea para eso simplemente pues hacemos lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora sujetar bien nuestra pieza con cuidado de no clavarnos el resto de puntas lo ideal es retirarlas antes de hacerlo y simplemente pasar el abrasivo en plano hasta que trabajemos todo el bisel de una cara le demos la vuelta y trabajemos el de la otra con la la … de la … la … la … Bueno amigos, y después de una sesión de puesta a punto Aquí tenemos los dos crampones Son sus aristas perfectamente terminadas Con sus aristas frescas Y listas para funcionar en cualquier situación Esto es lo que buscamos Que ambos lados se encuentren el uno con el otro Que acaben en una línea recta muy bien marcada, muy bien definida Y en definitiva, con un poco de paciencia Un poco de pulso, un rotulador indeleble Y un abrasivo, que en este caso es bien barato Que es una lima para metales Podemos conseguir un resultado excelente Y tener los crampones listos como el primer día Espero que os haya gustado el vídeo Y un abrazo muy fuerte a todos